Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa especial al cierre que les hemos preparado con motivo del Día Internacional del Agua. Bien, pues hemos querido hoy reunirnos aquí con personas que tienen mucho que ver con el agua, con el medio ambiente, con la sostenibilidad, para abordar un tema tan importante como este, que nos afecta a todos, que nos trae constantes novedades, que constantemente la empresa que gestiona aguas junto con el Ayuntamiento de Alicante, ambos socios, están siempre en constante actividad, e ideando fórmulas nuevas para que a los ciudadanos nos dé un mejor servicio esta empresa Aguas de Alicante, de la que debemos sentirnos muy orgullosos. Pues bien, con todo esto hemos pensado que hoy era el día idóneo para dedicar un programa al cierre, a hablar de agua, a hablar de medio ambiente, a hablar de sostenibilidad y a hablar de esa gran labor que hacen no solamente esta empresa, sino también algunas entidades que se adhieren a ese compromiso. Nos acompaña hoy Amelia Navarro, ella es gerente de Sistemas de Gestión y Seguridad y Salud de Aguas de Alicante. ¿Qué tal Amelia? Hola Anabel, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Está con nosotros también Ramón López, presidente de la FAPA Gabriel Miró. ¿Qué tal Ramón? Buenas tardes, bien hallado. Bienvenido. Nos acompaña por supuesto Luis Barcala, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal Luis? Muy bien, muy agradecido por la invitación. Bueno, nosotros encantados también de tenerte aquí en un día tan importante como el Día Mundial del Agua. Y Maite Berenguer, vicepresidenta provincial de Cruz Roja de Alicante. ¿Qué tal Maite? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros y que hayáis contado con nosotros para invitarnos a estar en el programa con vosotros. Claro que sí, sois piezas clave, todos los que estáis aquí representáis no solamente a la empresa, a ambos lados. A ambos lados tengo a los representantes de los dos socios de las empresas, ayuntamiento y empresa que componen Aguas de Alicante. Y también pues entidades que tienen mucho que decir y que juegan un papel importante. Amelia, vamos a empezar contigo. ¿Qué importancia tiene la celebración de este Día Mundial del Agua para Aguas de Alicante? El Día Mundial del Agua se celebra anualmente desde el año 1993 y es promovido por Naciones Unidas precisamente pues para contemplar la importancia que tiene el agua y la gestión eficiente. Este año en concreto el lema es Agua y Desarrollo Sostenible y se trata de enfocar en las tres dimensiones que tiene el desarrollo sostenible. La dimensión medioambiental, que es la que primero pensamos cuando hablamos de sostenibilidad, pero también la dimensión social y la dimensión económica. En este sentido también tenemos que fijarnos en la interrelación del agua con otra serie de factores que contribuyen al desarrollo, como son la alimentación, la salud, la energía, el medioambiente, la construcción, la industria e incluso la igualdad. Voy a poner algunos ejemplos de cómo interactúa el agua con todos estos factores. Por ejemplo, en el campo de la alimentación, para producir cualquier alimento necesitamos agua. El 70% del consumo mundial va destinado a la agricultura y como ahora utilizamos mucho los datos de cálculo de huella hídrica, pues por ejemplo para producir una manzana necesitamos 125 litros de agua, una rebanada de pan 190 litros de agua, un kilo de carne de vacuno 14.000 litros de agua. Con lo cual, para que a nivel mundial podamos tener alimentación también necesitamos grandes cantidades de agua. ¡Qué curioso! Es conocido también por la relación con la salud. En lugares donde no hay agua no hay unas condiciones higiénicas mínimas y cuando el agua no presenta las condiciones de salud brida, se presentan enfermedades graves. También el agua está íntimamente relacionada con la energía. Para producir energía necesitamos agua y para producir agua necesitamos energía. De hecho, el año pasado, el Día Mundial del Agua, el lema era agua y energía. Y en este binomio, pues el 90% de la producción de energía utiliza agua en sus procesos, en la producción de electricidad. Y nosotros en el campo del agua necesitamos energía para extraer el agua, para tratarla, para bombearla, para distribuirla. Alrededor de un 8% del consumo mundial de energía se destina a producir agua. Con lo cual, están íntimamente relacionados el agua y la energía. También es conocido que para la industria, en casi todos los procesos industriales, se utiliza el agua. También volviendo al cálculo de la huella hídrica. Sí, sí, sí. Pues para producir unos zapatos de piel, como los que llevamos nosotros hoy aquí, 8.000 litros de agua son necesarios. 8.000 litros de agua. Bueno, qué datos tan interesantes. Para producir un coche, 30.000 litros de agua. Con lo cual, bueno, pues vemos que cualquier cuestión que afecta al desarrollo va siempre ligada al agua. Al medio ambiente, evidentemente, para el desarrollo de los ecosistemas, de las humedades, de la fauna, de la flora, es necesaria el agua. Y el último campo que resulta interesante y que a veces puede causar, y a la igualdad. El agua contribuye a la igualdad. ¿Cómo, no? Es verdad, ¿cómo? ¿Cómo contribuye a la igualdad? Hace poco estuvimos hablando también con Teresa sobre ese impresionante programa de fomento de la igualdad que tiene Aguas de Alicante y la verdad es que me has dejado intrigada. ¿Cómo puede contribuir el agua a la igualdad? Pues en los países subdesarrollados, normalmente las fuentes de suministro están lejanas a los núcleos de población y quienes son quienes van a por agua y hacen esa labor de recorrer muchos kilómetros y gastar muchas horas a lo largo del día en traer el agua a los poblados. Las mujeres. Las mujeres y las niñas. Y las niñas. Entonces, cuando las niñas se dedican a esa tarea de acarrear agua, están dejando de acudir a las escuelas, están dejando de desarrollarse para poder luego también ejercer un trabajo. Y todo esto contribuye a que haya desigualdades en esta serie de países, entre hombres, mujeres y demás. Y es que claro, aquí en Occidente nos resulta muy sencillo abrir el grifo, que salga agua. Es verdad, es algo que tenemos tan interiorizado, el hecho de que abrimos el grifo y sale agua, que no le damos a veces la importancia y el valor que tiene y lo importante que es saber gestionar ese agua. No es solamente responsabilidad vuestra, sino que cada usuario desde casa debe sentirse parte de esa gran empresa que es Aguas de Alicante y debe saber que es un bien muy valioso y que hay que gestionarlo muy bien y que no hay que desaprovecharlo. Sí, sería impensable hoy en día levantarnos por la mañana, no poder asearnos, no poder ducharnos, no poder hacernos un café siquiera. Claro, claro. Y esto pues día tras día, día tras día, esperamos siempre que nos salga el agua y aunque sea una zona seca donde vivimos, pues que lo tengamos disponible 24 horas al día, 7 días en semana, 365 días al año y que además, por supuesto, salga transparente. Claro. Y sea una buena calidad. Sí, sí. En fin, esto que para nosotros es tan habitual, nos hemos acostumbrado a tener este recurso, pues en algunos sitios del mundo, por desgracia, pues no ocurre así. Entonces, siempre es bueno tener días como estos en los que todos nos paremos un poco a reflexionar lo importante que es el recurso y lo importante que es una gestión eficiente. Entonces, ahí es donde entramos las empresas que ya en esta parte del mundo nos dedicamos a la gestión del agua y donde, bueno, por detrás del gesto tan sencillo de abrir un grifo, pues hay una gestión compleja, con mucha profesionalización y en nuestro caso muy comprometidos con el desarrollo sostenible. Bueno, qué magnífica introducción que nos has hecho, Amelia. ¿Se han cumplido los objetivos del desarrollo del milenio en relación con el acceso al agua? Precisamente, bueno, pues los objetivos del desarrollo del milenio, uno de ellos va enfocado al acceso al agua y saneamiento de la población mundial. El objetivo era que en el año 2015, la mitad de las personas que no disponían de agua potable en el año 1990 tuvieran acceso al agua y al saneamiento. Actualmente hay 748 millones de personas que no tienen acceso al agua y 2.500 millones de personas que no tienen acceso a una fuente de saneamiento mejorada, que llamamos. Entonces, bueno, la buena noticia es que se ha cumplido el objetivo del desarrollo del milenio para el agua, es decir, se ha reducido a la mitad el número de personas que no tenían acceso al agua en el año 1990, es decir, 2.300 millones de personas han mejorado su situación, pero aún hay mucho que trabajar. Claro. Además, bueno, pues el agua se convirtió en un derecho humano como tal en el año 2010, es decir, hace muy poquito tiempo el agua se ha reconocido como un derecho humano. Esto, bueno, pues implica que todavía tenemos mucho que trabajar y que el futuro pues también, digamos, que nos viene a traer, ahora mismo somos 7.000 millones de personas en el mundo, que en el año 2050 seremos 2.000 más y que precisamente para tener acceso a todos estos recursos, al agua, a la energía, a la alimentación, etc., pues a todos los niveles hay que colaborar para que esto suceda y desde luego vendrá de la mano de una gestión eficiente del uso de tecnologías, etc. Claro. ¿Y qué puede hacer Aguas de Alicante desde el ámbito local para contribuir a todo este desarrollo? Pues nosotros desde nuestro ámbito, por supuesto, pues realizamos una gestión eficiente de los recursos hídricos que hay a nuestro alcance, una gestión muy eficiente de las redes, las redes que gestionamos, por ejemplo, pues la red de agua potable tiene un rendimiento de los mejores de España y de los mejores de Europa, en concreto la ciudad de Alicante tiene un rendimiento hidráulico de un 93%, que es un resultado excelente y referente en el sector. También, pues desarrollamos tecnologías avanzadas para la gestión del saneamiento, para hacer una gestión eficiente. Utilizamos agua regenerada procedente de depuración para el riego de parques y jardines, dentro también de lo que ahora, bueno, pues se denomina la economía circular, que se trata de aprovechar al máximo los recursos disponibles y de minimizar los residuos generados, en este caso, pues un agua que viene a ser un residuo de una estación de tratamiento de depuración, pues se convierte en un nuevo recurso para el riego, baldeo y demás. Y también, por supuesto, colaborar con temas de educación ambiental, de fondo social, pues para aquellas personas que en nuestro ámbito no pueden pagar el coste del agua, que luego ya pues nos hablará también Maite con los que colaboramos en este sentido. Y sobre todo, bueno, pues estamos muy atentos también a nuestros grupos de interés, a fomentar el diálogo con estos grupos de interés. Por eso, pues también hoy estamos todos nosotros aquí, ¿no? Está Luis Barcala, que representa al Ayuntamiento, que es el socio público de Aguas Municipalizadas de Alicante, que es 50% Ayuntamiento, 50% Hidragua, del grupo Abbar, y que además él, al llevar por la Concejalía de Medio Ambiente, está íntimamente ligado a nuestra gestión, ¿no? Está Maite Berenguer también, con los que colaboramos como ONG, que es también uno de nuestros grupos de interés, y los que nos ayudan a gestionar ese fondo social, para ayudar a las personas que en estos momentos de crisis tienen dificultades. Muy importante. Y también tenemos aquí a Ramón, pues con los que participamos con los colegios, en actividades educativas, de visitas a instalaciones, de sensibilización medioambiental y demás. Claro. Me imagino que ya entre todos iremos contando más cosas, pero esto es una vista general. Claro que sí, esto no ha hecho más que empezar. Muchísimas gracias, Amelia, por esa, como te decía, esa magnífica introducción. Y vamos ahora con Luis Barcala. Luis, el otro socio. El otro socio, el otro socio. Sí, porque a veces los alicantinos no saben, muchos alicantinos no saben o no tienen esa conciencia, esa conciencia de que la mitad de aguas de Alicante pues es de todos los alicantinos. Bueno, definitivamente. Pertenece al Ayuntamiento de Alicante y, por tanto, a todos los ciudadanos. Aguas de Alicante es una empresa mixta, una empresa mixta donde el 50% es socio al ayuntamiento y el otro 50% es el Agbar, el grupo Hidraqua, que además tenemos, son dos empresas realmente, tenemos Aguas de Alicante y Hemarasa. Aguas de Alicante, que es la encargada del suministro del agua potable y Hemarasa del tratamiento de las aguas residuales. Con ambas empresas, Ayuntamiento de Hidraqua, completamos el ciclo integral del agua y le damos el tratamiento completo. Desde la recepción, nuestro suministrador general es la Mancomunidad de Canales Delta y Villa, nos suministra el agua, el agua llega a Alicante, Aguas de Alicante trata ese agua y la distribuye, la suministra hasta el grifo de tu casa, pero después volvemos a recoger ese agua a través de los sumideros, de los lavabos y se vuelve a tratar ese agua, ese agua vuelve a ser utilizada, como comentaba Amelia, para esa reutilización, para todo el tema de riegos, todo el tema de parques y jardines y finalmente el agua vuelve otra vez incluso a tratarse para, cuando tenemos ya que hacer el vertido definitivo, sea un elemento absolutamente seguro. Yo pondría en valor dos cuestiones y es que los alicantinos tienen que sentir orgullo y como algo absolutamente propio, esta empresa Aguas de Alicante, porque es de Alicante. Claro. Embararse a otro tanto de lo mismo, invertimos fondos públicos y se invierten fondos privados en un objetivo que es común, que es tener el mejor servicio, el más seguro y sobre todo la utilización más sostenible de un medio escaso como es el agua. Bueno, a eso se dedican esfuerzos muy importantes, el plantel de profesionales que trabajan para todos nosotros de una cualificación tremenda, es muy frecuente, y eso también que lo sepa la gente, es muy frecuente que vengan de muchos otros sitios de España y de muchos países del mundo a ver cómo funciona, ver la central de operaciones que tiene Aguas de Alicante, ver los sistemas de control, los sistemas de medición y los sistemas de seguridad que hay en tiempo real, para poder llenar un vaso de agua en casa abriendo un grifo, hay mucho trabajo y mucha tecnología detrás. Ojo, en tiempo real, que es lo complicado en estas cuestiones, podrían hacerse como se hacía antiguamente, análisis cada cierto tiempo con una serie de catas, con una serie de muestras para ver que estadísticamente damos una buena calidad, eso ya quedó superado hace mucho tiempo y ahora en tiempo real sabemos exactamente el nivel de calidad de nuestra agua, la que sale el grifo, la que vuelve otra vez a las depuradoras, la que sale depuradoras para su reutilización, etc. A veces tenemos que escuchar noticias que son un poco, digamos que mal informadas por parte de gente que no tiene mucha idea de lo que está hablando cuando se habla de vertidos o se habla de no sé qué. No hay, o sea, la posibilidad de que haya un vertido incontrolado, un vertido contaminante en Alicante es prácticamente remotísima, bueno, están los dos grandes depósitos y ahora con la inauguración del parque inundable de Lomarjal, completamos también la zona norte, como estaba en San Gabriel, el gran depósito, que recoge incluso en los momentos más críticos para la ciudad que pueden ser los de las riadas, cuando la acumulación y el volumen de agua circulando. Nosotros consideramos agua contaminada cualquier agua que toque al suelo, el mero hecho de que corra por una calle el agua y vaya arrastrando polvo, tierra, eso supone un agua contaminada que tenemos que depurar y que tenemos que tratar, ¿no? Sí. Bueno, pues esos grandes depósitos recogerían el agua hasta su máxima capacidad, precisamente para que nada de ese agua, incluso contaminado en esos términos de los que estoy hablando, pueda tener un vertido al mar. Luis, con motivo del Día Mundial del Agua, ¿cómo afronta Alicante ese gran reto de la sostenibilidad? ¿Cómo lo afronta el ayuntamiento? Hoy en día no puede haber ya políticas no solo medioambientales, sino de ningún tipo si la sostenibilidad no es uno de los elementos básicos. Comentaba Amelia y era muy interesante porque a veces tendemos a asociar la sostenibilidad exclusivamente con medioambiente o con ecología, ¿no? Bien, esa es una de las patas fundamentales. Eso es lo que da inicio a una carrera de concienciación sobre el término sostenibilidad, pero también la económica es imprescindible y eso para nosotros como ayuntamiento significa sostenible es equiparar lo que recibo y lo que gasto y, por tanto, no me gasto más de lo que recibo. Sostenible es lo que necesito satisfacer lo que realmente necesito y eliminar, por tanto, lo superfluo y en términos medioambientales sostenible es tender a no deteriorar lo que tengo, sino ir a mejorar la herencia del entorno, del entorno en este caso medioambiental, que es la que recibimos. Es un principio básico, ya la Cumbre de Río estableció que tenemos todas las generaciones, tenemos la obligación de trasladar a la siguiente generación el entorno en el que vivimos en mejores condiciones de las que recibimos y ese es el compromiso básico. Desde ese punto de vista, las políticas que ya no solo en el Ayuntamiento de Alicante, pero dentro del programa Alicante saludable y sostenible, tratamos de influir en las políticas de todas las áreas del Ayuntamiento para que la sostenibilidad sea un referente a la hora de afrontar cualquier tipo de proyecto. Claro. ¿Y qué proyectos hay en este momento en marcha relacionados con la sostenibilidad? Bien, tenemos como referentes básicos, no solo los que desarrollamos conjuntamente con Aguas de Alicante, en cuanto a la calidad y el buen uso del agua, sino la reutilización. La red de agua reutilizada va extendiéndose, es un programa que vamos implantando progresivamente por toda la ciudad, satisface ya a un porcentaje altísimo, creo que estaremos sobre el 80% de las zonas de parques y jardines públicos, pero es que la red ya empieza a extenderse también para atender las necesidades de riego de jardines particulares. Ya hay amplias zonas en Alicante que los chalés, etcétera, etcétera, el agua que se está utilizando para el riego. Esa es una de las grandes líneas a nivel de infraestructuras, junto con las mejoras de toda la zona centro, Pinto Lorenzo Casanova, los grandes colectores, acaban de ser sustituidos en su totalidad. Al margen de eso tenemos la línea educativa y ahí es donde sí que me gustaría que nuestro amigo que recibe esos programas de educación medioambiental se extienda. Sí, sí, luego iremos a Ramón. Es básico para el ayuntamiento, es básico cumplir con la obligación de formar, no solo de informar, sino también de formar. Empezamos con los más pequeños en la responsabilidad, en la sostenibilidad. Y nuestros programas, pues este año, desde la Concejalía, tanto de la de Medio Ambiente como Sanidad y Consumo, porque yo agrupo, en los programas ya los hago conjuntos dentro de Alicante, saludable y sostenible, pues son cerca de 60.000 las personas que han pasado por nuestros cursos, unos 35.000 niños y otros 20.000, 25.000 adultos. Esa formación es indispensable, que sepamos utilizar correctamente los recursos. Luego tenemos el programa de senderos, la red de senderos urbanos. Bueno, recientemente presentado y que ya es un éxito. En fin, muchas otras actuaciones que van localizadas o la inclusión de los planes de sostenibilidad y de criterios de sostenibilidad en toda la contratación pública que hace el ayuntamiento. Toda licitación municipal existe ya el compromiso de evaluar con criterios de sostenibilidad las ofertas que se presenten. Luis, ¿cómo se valora desde el ayuntamiento de Alicante la gestión del ciclo integrado del agua en nuestra ciudad? Lo comentaba antes que cuando vienen delegaciones de países extranjeros, ojo, tenemos como, además en el colectivo, en el imaginario colectivo, pensamos en Israel como un país que es un referente mundial y es cierto en aprovechamiento de agua por la escasez de medios que tienen u otros países donde se implanta esa tecnología. Bueno, pues que sepan los alicantinos que nosotros recibimos a los israelíes para que evalúen y para que analicen nuestro sistema de gestión del agua. Y bueno, además con cierta frecuencia, es decir, aprenden de nosotros porque implantamos sistemas, no solo en sistemas muy avanzados, sino tecnología que se desarrolla propia. El grupo Akbar nos proporciona un nivel de tecnología desarrollada por sus propios técnicos de los cuales los alicantinos suelen ser los primeros en sacar provecho y en aprovecharnos de esa tecnología puntera. Bueno, pues eso es muy satisfactorio. Bueno, la verdad es que sí. Hay una estrecha colaboración en materia de gestión del ciclo integral del agua, por ejemplo, en proyectos de infraestructuras o también reutilización de agua regenerada en el plan de reforestación, conservación de zonas verdes. Hablanos un poquito de esto. Bueno, de todo lo que estás mencionando, quizá lo más novedoso sea el plan de reforestación porque el plan de reforestación se va a presentar definitivamente, estamos ultimándolo. Son muchas las iniciativas en una ciudad como Alicante de aprovechamiento del espacio para generar zonas verdes y sobre todo masa forestal. Tenemos un problema crítico, no es un problema sobre la ciudad de Alicante, es de toda la provincia y todo el sureste de España respecto a las masas forestales. La gente con muy buena voluntad promueve la reforestación, plantar pinos el día del árbol, el día tal. Pero esas cosas hay que hacerlas con un orden. Por dos motivos. En primer lugar, porque no se puede plantar un árbol donde a uno le dé la gana. El terreno, no todo el terreno es adecuado y no todo el terreno está preparado para ello. Tenemos que aprovechar también las infraestructuras. De nada vale plantar dos mil pinos en un sitio donde no tenemos todavía un acceso a agua reutilizada para poder garantizar un riego y un mantenimiento. De ahí que el plan de reforestación que estamos redactando, que además es pionero dentro de la comunidad valenciana, lo que trata es de establecer cuáles son las líneas marco para que año a año programemos desde el ayuntamiento qué zonas van a ser objeto de reforestación y cuál va a ser el programa de reforestación. Cualquiera que quiera llevar a cabo esa iniciativa se pone en contacto con el ayuntamiento, nosotros le determinamos la zona concreta en donde estamos trabajando dentro de ese programa y se lleva a cabo. Creo que es una forma de hacer las cosas bien. Eso lo hacemos además en íntima conexión con aguas por el desarrollo de la propia rey de reutilización de agua. ¿En qué otras cosas? Pues sencillamente estamos viendo cómo todas las actuaciones que se están realizando a nivel de infraestructuras dentro de la ciudad, que siempre es complejísimo, porque tenemos que cortar calles, porque tenemos que levantar el pavimento, porque tenemos que hacer muchas otras actuaciones y de repente nos encontramos con que tenemos un gran amigo en aguas, un gran amigo que no sólo condiciona la ejecución material de las obras a las necesidades de vecinos y de comerciantes, como han sido programadas Pinto Rorezo Casanova, Calle Italia, Calle Portugal, por contar los dos últimos ejemplos, sino que se involucra en la obra realizada. Lo que queda oculto ya no se ve, se siente pero no se ve. Ahora, aguas ha asumido dentro de la inversión que se ha realizado para esas obras de infraestructuras también el acondicionamiento en superficie. Los vecinos verán lo que se ha invertido en mejora de aceras, ensanchamiento de aceras, inclusión de arbolado en todas esas zonas, no existía antes. Y la satisfacción de esas zonas que han recibido esa actuación y han tenido que soportar las obras, ven con creces compensado, como no sólo en lo que no se ve, que es la infraestructura que queda oculta. Sí, a veces es la parte más ingrata, pero está ahí y hay grandes inversiones, pues como decimos siempre, enterradas y que nos hacen un... No es sólo abrir el grifo y que salga agua, tiene que ser mucho más que eso y la implicación de aguas de Alicante con la sociedad alicantina va mucho más allá de lo que es sólo permitirte abrir el grifo y tener agua, que ya es mucho, como decía Amelia. Muchísimo. Bueno, Ramón, hablábamos y nos hacía esa cuña de entrada Luis Barcala de la educación de los más pequeños, muy importante, es muy importante la educación de los más pequeños en cualquier compromiso social, en este caso pues con el medio ambiente, pero a mí me gustaría que me contaras, que me hablaras un poquito de cuáles son los programas educativos medioambientales que fomentan el respeto y el consumo responsable del agua y qué programas son los que están en marcha ahora mismo. Pues bien, yo antes de contestar, yo quisiera... Soy una persona que me gusta tomar muchos apuntes, por eso siempre voy preparado. Y hoy me quiero llevar el apunte de las palabras que decía Amelia, porque me ha gustado sobre todo en la parte educativa, sobre todo con el tema de la igualdad. Entonces, incluso se me ha ocurrido una campaña que seguro que vamos a poner en marcha en la federación, que vamos a denominarla Hacia un río de igualdad, tu gota cuenta. Entonces, en el sentido este de que lo importante que es el agua en esos países y lo importante también que es una buena coeducación y una buena educación en este sentido, no solamente desde el punto de vista diártico, desde el punto de vista curricular, sino una educación en valores. Y yo creo que el mejor espacio que puede haber en la sociedad son los centros educativos. Mucho más allá que también de aprender a sumar, a restar, a multiplicar, yo creo que la escuela nos debe dar ese espacio en el que nos ayude fundamentalmente a lo más amplio de la palabra, que es la educación. Y yo siempre digo también que cuando una campaña, cuando un político o cualquier entienda poner una campaña encima de la mesa sobre prevenir, yo creo que siempre se nos olvida la anterior a la prevención, que es la educación. En este aspecto, evidentemente, la FAPA de la Vimeo de Alicante viene desde el 2006, que entró una nueva junta, no solamente en la defensa de esa escuela pública, plurada, independiente, con pensadoras de desigualdades, sino también quisimos darle también en los estatutos propios de la entidad, también llevar una línea en todo aquello que esté alrededor de la educación en valores y, como no, fundamentalmente, en la educación medioambiental y en la educación de temas que a los chavales desde corta edad le pueda también ayudar para ser ciudadanos actuales y, evidentemente, gestores de la próxima sociedad. Entonces, dentro de esa línea, la federación durante todo este tiempo ha hecho campañas solidarias en el ámbito de los recursos hídricos. Incluso en esta casa tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto que nació en el 2007 con un juego interactivo que iba alrededor de lo que entonces era la enseñanza de medioambiente, que eran tres mundos, donde el mundo es la casa, lo que es el medioambiente y más allá también el otro mundo que era el tema de las nuevas energías renovables. Y en ese juego interactivo, el elemento fundamental de unión es el ahorro y el agua. Pues en esa línea vamos a seguir trabajando en la federación y, evidentemente, somos, y no lo creemos, conscientes de aquellas palabras que en su día pronunció Mayor Zaragoza en la UNESCO en el sentido de pensar globalmente pero actuar localmente. Yo creo que esa decisión, seguramente si nos ponemos a pensar de temas como el cambio climático, pues igual se nos viene muy grande, pues igual es mucho más fácil andar en vez de utilizar la motocicleta. Simplemente con ese gesto seguramente estaremos ayudando a ese otro concepto que a veces se les escapa de la mente en el sentido de los cambios del cambio climático. Porque el cambio climático también empieza con simplemente empezar a ir andando. Más personas como yo, que también nos vale, además de producir una mejora en el cambio climático, pues también incluso una mejora a nivel personal. Es decir, que desde la federación lo que sí que vamos a estar siempre es en esa línea, en esa línea de favorecer actuaciones, todo tipo de actuaciones que vayan, pues de alguna manera, en que nuestros alumnos, nuestros hijos y nuestras hijas, pues también salgan del centro educativo con conciencias medioambientales. Yo me he quedado sorprendido hoy y seguramente hoy domingo, pues ya me podré acostar tranquilo, oyéndote las cifras del gasto de agua, con relación a los zapatos y todo esto. Entonces dice que uno no te acostará sin aprender una cosa más, yo seguramente hoy me puedo acostar tranquilo, porque de verdad... Nos ha sorprendido a todos, Amelia. Ese tipo, seguramente solamente tenemos la conciencia de ver lo que nos cuesta, nos cuesta, pues una ducha nos cuesta. Recuerdo que la campaña esta del Goti empezó, antes del Mulleco o del programa interactivo, con una simple percha de esta que suelen poner en los hoteles. En un lado ponía las actuaciones buenas en cuanto al consumo sostenible del agua, y razonable del agua en casa, y por el otro lado, pues los malos hábitos, ¿no? Y recuerdo que fue formidable la experiencia porque nos llamaban las familias diciendo, oye, que el niño va detrás de mí con la perchita, porque si me estoy afeitando, me dejo el grifo abierto, me ponen la percha, ¿no? Entonces, me decido que unas simples actuaciones de este tipo, pues sin duda, pues supongo que, sin duda, estoy convencido de que a esas nuevas generaciones las llevaremos en ese apoyo al medio ambiente, que si no tengo mal oído, pues ya hemos ya consumido más del 50% de su materia propia en cuanto a la globalidad. Así que en la federación vas a encontrar ese tipo también de experiencia en ese tipo de ambientes, en cuanto, luego hablaremos seguramente de los proyectos que tenemos y le cogeré también la palabra. No, no, ¿cómo que luego? La palabra, Luis, con relación a los proyectos de creación de masa verde, ¿no? Tenemos un... Háblanos un poquito de los proyectos, bajemos un poco el detalle. Tenemos, fundamentalmente, tenemos el proyecto este, digo, que es el que con tanto honor nos vamos por toda la provincia, sabes que tenemos más de 500 sapas, la campaña en su día se llama Una gota solidaria de cada uno, un río de ayuda para todos, ¿no? Y este nuevo proyecto tenemos un combino de colaboración también con, supongo que la conocería, la entidad Más Árboles, y se trata de ir llevando a los colegios, yo digo porque el principio este fundamental de llevar este tipo de experiencias también a los centros educativos, y consiste en un invento que hizo un japonés, que se llama, si os habéis oído, el método Nendo Dango, que consiste en que se dio cuenta que cuando tiraba las semillas, pues, los conejos y todo esto, y los pajaritos, pues, se comían las semillas, entonces, intentó proteger esa semilla, y lo que hizo sobre arcilla, metió las semillas, metió materia orgánica, y también repelentes naturales como es el tomillo, hizo la bolita, entonces tiraban las bolitas, cuando llovía, la arcilla se quita, se quiebra, y nace el fruto, ¿no?, con lo cual conserva. Entonces, hay un proyecto magnífico que llevamos, que los chavales en los colegios, a través de talleres de este tipo, pues, sacan esas bolitas para luego llegar a una zona, como bien decías, donde se puedan tirar las bolitas estas, y con muy poca agua también, pues, conseguir una masa forestal, en la que luego, pues, te podría perfectamente, pues, para entrar también los árboles, para que no solamente sea lo que solemos hacer, ¿no?, desgraciadamente, que llegamos el día del árbol, el día 30, plantamos el árbolito, y luego nunca más sabemos del árbol, y entonces, yo creo que este tipo de iniciativas, digo, te tomaré la palabra, para presentarla más formalmente, a ver si somos capaces también de colaborar, y de intentar, pues, eso también, sensibilizar en ese atraco, sobre todo en esta zona, ¿no?, en esta zona, en la que el agua es el oro, el oro blanco. Hablando de sensibilización, ¿cómo se transmiten, desde la Federación, esos valores de sostenibilidad dentro de la comunidad educativa? Pues, sin dudas, a través de la red que tenemos amplia, ¿no?, nosotros tenemos prácticamente APAS en todos los 141 municipios de la provincia, y además estamos también, nuestra estructura, estamos estructurados de una forma de delegaciones, delegaciones en las grandes ciudades, ¿no?, y entonces, pues, los proyectos, evidentemente, salen para toda la provincia. El último proyecto que hicimos fue en colaboración de la Diputación de Alicante, en la que hicimos un concurso, en este caso, un concurso de la experiencia con el proyecto OETIN, que es un programa interactivo, a base de preguntas y respuestas, además, la experiencia fue muy bonita, ¿no?, porque se estuvo probando en un colegio, con dos colegios que actuaron como de laboratorio, ¿no?, y los chavales son muy exigentes para este tipo de cosas, ¿no?, entonces, nos cambió todo el proyecto, desde la música que tenía el programa, en un principio te hacían las preguntas y no te decían la respuesta, con lo cual insistieron en saber cuál era la respuesta, si fallaban, y va, y va, el proyecto va, en un principio, también lleva una serie de preguntas sobre la cuenca de Río Segura, y además, pues, sobre, digo, sobre lo que era la materia de educación, o sea, lo que era la materia de conocimiento del medio, son preguntas de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, y además, te las puede hacer tanto en valenciano como en castellano como en inglés, es una gozada, que es un proyecto de la federación, y ahora estamos inmersos en este otro, que decía, de la creación de masa forestal verde. Muy bien, madre mía, cuántas cosas. Maite, programas medioambientales que Cruz Roja tiene en marcha, que imaginamos que también estáis ahí poniendo vuestra gotita, hoy no vamos a decir nuestro granito de arena, vamos a decir nuestra gotita. Hoy gotita, hoy que es el día del agua, tiene que ser gotita. Yo es que, cuando os he visto que me iba quedando la última, y que vosotros os estabais explicando tanto y tan bien, no me van a dejar nada para decir, pero bueno, al hilo de todo eso, partiendo de la base de que el agua es un recurso imprescindible para la salud y para la supervivencia humana, en general, de todo ser vivo, pues tengo que deciros que de todo lo que habéis hablado, nosotros, Cruz Roja, nos hacemos eco, y el departamento de medioambiente, le llamaremos departamento de medioambiente, que es el más joven de la casa, pues es el que hace ya bastantes años, se implicó en llevar adelante pues todo lo correspondiente a, como su nombre indica, el medioambiente, agua y demás y demás. Entonces, dentro de este departamento, que lo englobamos en Cruz Roja, la línea se llama medioambiente y salud, precisamente por lo que estamos hablando, porque el medioambiente, el agua, va tan ligada a la salud, que es que eso es un binomio que no podemos separar. Entonces, bueno, en cuestión de agua, nosotros trabajamos cosas de agua, y nombramos el agua continuamente, porque es fuente de vida y lo lleva a eso, pues lo llevamos muy a gala, de que estamos implicados en ello y en difundirlo y en sensibilizar a la gente transversalmente en muchos de los programas que Cruz Roja lleva, que lleva muchísimos, pero bueno, los fundamentales en los que el agua es importante. Primero, yo quiero dar las gracias a Aguas de Alicante por colaborar con nosotros, por hacer que podamos ayudar a tantas familias, que este año pasado han sido 260 familias, que para nosotros eso es ayudar mucho, y gracias, gracias, gracias a vosotros y al ayuntamiento, que estáis ahí los dos, en lucha contra la pobreza. Entonces, en el programa de lucha contra la pobreza, empezamos a ver que también existía la pobreza de necesidades que no eran alimentos. Claro, claro. Como era... Han sido años muy duros. Claro. Y seguimos viendo que aún tenemos que estar ahí, que seguimos necesitando vuestro apoyo y vuestra ayuda para nosotros es fundamental, porque tanto carencias en pagos de luz y de agua, se ha notado muchísimo que teníamos que estar también cubriendo esas necesidades, aparte de las de alimentos y demás. Al hilo de alimentos, creamos el huerto o los huertos, que vamos ampliando por las sedes de la provincia, que llevamos Cruz Roja Alicante, son 27 sedes en 27 localidades. Entonces, vamos creando huertos, huertos ecosociales, precisamente para que los mismos usuarios a los que les damos alimentos no perecederos puedan ellos mismos cultivar los alimentos que luego ellos se llevan a casa, que disfrutan y que les sirve de terapia, que les sirve de ocupar el tiempo. Socialmente se van integrando y eso es un complemento imprescindible, porque ayudar a la persona en sí, lo que emocionalmente siente esa persona en dificultad, pues es un añadido que no se puede vender ni comprar, tiene que estar ahí. Entonces, vimos esto en el programa de lucha contra la pobreza, que se necesitaba también cubrir los pagos estos de agua, sobre todo, que la gente no podía. Esto, con vuestra ayuda, lo hemos cubierto. ¿Qué más hacemos? Sí. Yo te iba a decir que no entrarás en el detalle sobre este punto, porque lo vamos a dejar para la segunda parte del programa. ¿Qué más hacéis? ¿Qué más hacemos? Vamos a ver, en cuanto a los ríos, por ejemplo. En cuanto a los ríos, que el agua de los ríos hay que mantenerla, el ecosistema tiene que estar en condiciones óptimas, entonces Cruz Roja también hace, en el programa Moviéndonos por el Río, lo que hicimos fue limpieza de ríos, análisis de agua de ríos con unos kits, de productos químicos adecuados para analizar el agua y poder transmitir a los voluntarios que se implicaran en que hay que cuidarlos y demás y demás. Ahora nos hemos pasado a la limpieza de agua marina. Esto vamos a empezar ya este verano con kayaks aquí en Alicante para acercarnos a las embarcaciones y sensibilizar a la gente de que no debe de tener para que el agua de mar también esté en condiciones y luego pueda servir para las depuradoras y que, en fin, esté en las mejores condiciones posibles. La sensibilización en los colegios es fundamental. Sí, sí, sí. Desde niños, a veces son los niños los que les dicen a los papás, como decías tú, cierra el grifo mientras te estás lavando los dientes o ducha en vez de bañarte. Hay esperanza, hay esperanza todavía. Sí, sí, son los mejores colaboradores. Sí, 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 no me cabe la menor duda. La sensibilización en los colegios es muy, muy importante desde niño a que aprendan lo que luego los mayores tenemos que hacer y eso yo creo que es fundamental, son el futuro. Claro que sí. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, vamos a hacer un descansito, pero señores, no se vayan porque volvemos enseguida para seguir celebrando hoy desde Información TV y desde el programa al cierre del Día Mundial del Agua. Hasta ahora mismo. ¡Gracias!